Químico, ultra mega y nipo pa' que te lo aprenda No intenté mirarlo mal pa' que no te sorprendas Carapacho, dije hablándome de prendas Si tú hubieras tenido prenda, hago que mi gente te prenda Yo soy químico, ultra mega Cría perico pa' que tenga cotorra Nipo puso el instrumental y dijo que arranque Que me cuide del palomo y que a la vida no le ronque O el que monte de nosotros perderá los dientes Y el que intenté hablar en contra lo encontrarán en un monte A mí hay que dame banda o amarrame con cadena Yo soy el único loco que está burlado del Cicel Matíganle si a los problemas porque no los barajamos La carta la dejamos allá arriba en el elevado Ten cuidado porque ahora yo ando con Bici One Nipo y Tongo que son del maldito clan Haciendo rade del tiempo de los King Dile Macu King que ella vi si me puso el bling bling Fin pa' tu carrera, rapper de mentira De casualidad, toda la novia mía se llama Anka Tira Tira con contacto, dime a qué que pospira Si te tiro a quemar ropa voy que no respirar Papá del movimiento, mentira Esas son psicosis metiéndome por tu fosa y causándote sobre los cien Llego hasta un boquete en el pecho con una doce Hay veces que me siento al pelo si ando con la mini UCI Químico ultra mega y nipo pa' que te lo aprenda Químico ultra mega y nipo pa' que te lo aprenda Carapacho y te hablándome de prenda Si tu hubieras tenido prenda o que mi gente te prenda Químico nada a ver si yo me acuerdo de esto Dice Tengo el hombro lleno de rangos que ni me caben Si me pongo pa'l hipa me busco y ustedes lo saben Llegamos y controlamos químico pa' que no alaben Llamen a otro que lo saque, ustedes conmigo no salen a Ni de ti a la esquina, rapero de la estrina Tus letras andan en silla y ruedas, tu rap no camina Te traigo aquí la bomina, ven prepara tu bocina Te gato usted la música, aquí le traje morfina Lo mío está tranquilo, acotao Jugando playstation con el caco divariao Pero tengo un contrato que me tiene involucrado Me saca el hierba pa' la calle si yo salgo coronado Soy el blanquito que comanda el barrio, pana no me tiento Estoy haciendo que le salga pelo a la cabeza el puente aquí en mi bloque Siempre dueling, chilling con mi gente Ya seguimos siendo igual con el bolsillo diferente Estamos poniendo la regla en el rap pa' que te comportes Mis contorros son locales, pero con su pasaporte Se fabrica aquí en el barrio, se distribuye en el norte Yo lo traigo, Justin Bieber, blanquito puro y sin corte Así que aprovechidate Químico, ultra mega y mi popa que te lo aprenda No intentes mirar no mal pa' que no te sorprenda Carapacho, dije hablándome de prendas Si tu hubieras tenido prendas, aunque mi gente te prenda Químico, ultra mega y mi popa que te lo aprenda No intentes mirar no mal pa' que no te sorprenda Carapacho, dije hablándome de prendas Si tu hubieras tenido prendas, aunque mi gente te prenda ¿Qué es lo que? Amping Y a perico pa' que tenga cotorra Yo soy químico, ultra mega y no hay para Nipo Tranquilo, manito, que no nos están esperando Desde el salón de la justicia Yo sé lo que estoy haciendo Con todo el flow record Bici One Rabia KL Dile tú Belén John Neon de lo mío personal El Eche Kiki Jan Felito Cherny 911 Marta La del Mimeo Figaro Music Tenfold Saetón Monkey Nipo El Megadivo Jalillo Music Corrento Sin freno El de los Azabache Los true líderes de la calle Fire Y Hawks Callao Macuquín Que después Impuesto interno le llega Bitongo Código callejero Nipo 809 Pataxis Matatán Jason el Mono